Hola, soy Edu Martínez y en este vídeo vamos a ver la sección de modulación del Cors Prolog. En la sección de modulación del Cors Prolog disponemos de dos envolventes, una asignada al amplificador y un segundo generador de envolvente asignable al oscilador y al filtro. Además, contamos con un LFO capaz de actuar de tres modos, en sincronía con el arpegiador, a baja frecuencia, como es habitual y a frecuencia audible. El LFO dispone de tres formas de onda, diente de sierra, triangular y cuadrada, y se puede asignar tanto al filtro, como al oscilador, como al control shape. La sección de modulación del Cors Prolog.